Dulce, y hablando de belleza y cuidado, te podrías confesar como una mujer que ha experimentado tratamientos así como modernos, por ejemplo, Kim Kardashian experimentó con el semen de salmón, ¿tú te pondrías también alguna de estas mascarillas? Pues no soy mucho de andar buscando esas cosas, hace cosa de un año me hicieron un tratamiento que se llama Morpheus, y creo que me ayudó, creo que me siento bien, me gustaría volvérmelo a hacer porque el doctor me dijo tienes que hacerte otro a los seis meses y ya pasó más de un año, no soy una persona que estoy tan pendiente de las cuestiones de la belleza y esas cosas, nunca he sido, pero pues por falta de tiempo, no por falta de vanidad, porque como todas las mujeres hoy también tengo esa parte femenina y vanidosa y coqueta, como todas, pero pues estoy más enfocada al trabajo y me absorbe mucho de mi tiempo el trabajo. ¿Y no te daría miedo experimentar con una mascarilla de semen de salmón, por ejemplo? No, que me presenten al salmón. El de ballena dice que también es bueno. Pues que me presenten al vallenato.